¿Dónde está Lavó? A Lavó le gusta perderse. Me lo puso en cada fax. Me lo dijo en cada llamada. Ya hemos hecho un primer rastreo por el callao, pero el resultado ha sido negativo. El ingeniero no quiere que nadie sepa que Lavó ha desaparecido. Estamos buscando a Héctor Lavó. El hombre se vino nadando hasta acá. ¡Ya cállese! ¿Dónde está Lavó? ¿Dónde está Lavó?